El Ayuntamiento de Calamocha ha aprobado esta mañana en pleno extraordinario la modificación del crédito de 413.366 euros. Es un crédito cuya solicitud se formuló en el mes de mayo, pero que el Gobierno de Aragón ha exigido que se convierta en una solicitud a corto plazo. El acuerdo ha salido adelante con los votos a favor del concejal no adscrito, el Partido Popular y el Partido Aragonés. Son cosas que simplemente nos vamos acogiendo a las medidas que nos dice el Gobierno que tenemos que hacer. La idea era hacerla de otra manera, la operación de crédito, y ahora simplemente al final es lo mismo, es sacar un préstamo, solo que en vez de que pueda ser a largo plazo, que de todas maneras será para pagarlo en cuanto viene ese dinero, nos dicen que lo tenemos que hacer de otra manera. Si están haciendo obras de las cuales tenemos que justificar que se han realizado y se han pagado para que luego el Gobierno nos devuelva esos dineros de subvención, como digo, si hiciéramos lo que hacen el PSOE y CHA, pues las pocas obras o muchas que se están haciendo no se hubiera hecho ninguna, con lo cual todavía Calamocha estaría mucho más paralizada, no Calamocha, sino sus barrios, como por ejemplo ahora el depósito de agua que está haciendo en Olalla y obras de este estilo, pues ninguna de ellas se podría realizar, porque si no hay dinero no las podemos hacer, si no las hacemos no las podemos justificar y si no las justificamos no recibimos los fondos que nos tienen que dar. Posibilitará que nosotros hagamos frente al pago de las empresas que nos hacen las obras que podamos justificar al Gobierno de Aragón y que espero que a la mayoría del Gobierno de Aragón nos mande el dinero que indudablemente nos va a venir muy bien, porque si no es así en diciembre tendremos realmente problemas para poder pedir otra operación de tesorería u otro préstamo, porque nos pasaremos del porcentaje de endeudamiento para pedir autorización y que ahora lo teníamos muy bien. Es decir, ahora volvemos a tener un mayor índice de porcentaje de endeudamiento precisamente porque las administraciones exteriores no nos pagan. El Partido Socialista y Chunta Aragonesista no han votado a favor de esta actuación y el alcalde de Calamocha se preguntaba en voz alta si en el caso de que gobernase en ellos no se hubiera realizado. Esto contestaban en el turno de declaraciones. La DGA nos dice que no podemos pedir un préstamo porque tenemos una doble financiación, a través de ese préstamo y a través del dinero que nos viene del FITE. Es que esto es irracional. No me parece de recibo que tengamos que adelantar un dinero para pagar a los constructores o a las obras que se hagan cuando ese dinero tiene que estar ingresando a los ayuntamientos y viene del FITE de 2012 y 2013. Me parece que es que la administración es lenta, conscientemente lenta, y el ayuntamiento, que es el que da la cara ante el ciudadano, tiene que aguantar esa situación. ¿Qué consecuencias habría si no nos pagan el 31 de noviembre de este año? Pues que resulta que no podríamos sacar más operaciones a corto plazo. ¿Por qué? Porque legalmente el señor Montoro ha puesto una garantía límite de un millón de euros y ya hemos utilizado 820.000 euros que debemos de operaciones a corto plazo. Si no podemos sacar estas operaciones, pues el ayuntamiento tiene que optar o por no pagar a los proveedores, o no pagar salarios, o no pagar, tendría que tomar una decisión. En esta sesión extraordinaria también se ha aprobado la adhesión del ayuntamiento de Calamocha al nuevo plan de pago a proveedores. Ahora los intereses serán menores. En este punto se ha destacado que el hecho de que las entidades locales no hayan tenido el poder de negociar con las entidades financieras supone que, aunque se pague menos, los intereses y el euribor sean superiores a lo que deberían ser. Si quieren ver la sesión plenaria extraordinaria e íntegra,